A partir del lunes, entonces, después de Chiche, seguimos con crónicas policiales de 22 a 23 y ahí sí. Después de las 22, después del horario de protección al menor, vas a ver imágenes impactantes. Imágenes que hasta ahora tal vez no podíamos mostrar por la dureza, por la crudeza de las imágenes. Investigaciones, crímenes, escuchas telefónicas, trampas. Hay muchísimo material de las trampas del IFE, de la llorona. Todo eso la semana que viene. A partir del lunes, crónicas policiales de 22 a 23. Los esperamos. Y gracias a la producción, a Nacho Ramírez, que se va por un tiempo este programa, pero le agradecemos su estadía. Nos vemos el lunes. ¡Gracias por ver el video!